El hoy al faro es un hombre verdadero, felino paso y marcial en la postura Es un coloso que cabalga en las alturas, su tren avanza por los siglos venideros Guerrero, apóstol, caballero, paladín, espada, lira, tendida como un ala Calló su juventud el viento de un clarín, calló su corazón el blanco de una bala Ponte y triste hermano, cerro milenario, celoso guarda tus cenizas general Cuesta arriba, radiando el escenario, con rojo sangre tu bandera liberal Liberal, liberal, liberal La aurora que no borró de su horizonte fue la libertad de su patria y su heredad Jamás hubo que la cima de ese monte, le marcó el ascenso a la inmortalidad Involado allá en la pira del ejido, ese fuego hirió su cuerpo y no su esencia Nunca imaginaron recua de bandidos, que la muerte no tocó son mi presencia Ponte y triste hermano, cerro milenario, celoso guarda tus cenizas general Cuesta arriba, radiando el escenario Con rojo sangre tu bandera liberal Liberal, liberal, liberal Monte y triste hermano, cerro milenario, celoso guarda tus cenizas general Puesto arriba, puesta arriba, radiando el escenario Con rojo sangre tu bandera liberal Liberal, liberal, liberal Liberal, liberal Liberal Interpretación Interpretación Quanto Existem De